tenemos con nosotros al gerente general unidad con quien vamos a conversar unir que tú nos puedes decir esta integración de este equipo venezolano de empresarios que se integra el baloncesto dominicano tú crees que es realmente un paso de avance para tratar de que este equipo los titanes o no solamente los titanes sino la liga comience a arrancar en cuanto a inversión y otras cosas más yo creo que todo el mundo después de la rueda de prensa se dio cuenta quién es julio y cuál es su mentalidad creo que es una mentalidad diferente a todo el mundo que está en el país o sea creo que desde un principio fui yo que le propuse la idea de entrar con los clubes y ayudar a los clubes y él agarró esa idea y se ha abrazado a ella o sea y creo que es la mejor opción a nosotros seguir y es una opción diferente a todo lo que hemos hecho julio para mí nos da cierta seguridad para titanes que vamos a tener algo estable por varios años últimamente hemos tenido varios dueños yo personalmente como gerente estado con tres dueños diferentes y creo que ya con esta estabilidad de tener a julio y su empresa completa su familia completa una empresa familiar dentro de titanes que nosotros en sí somos una familia completa creo que es algo imprescindible para nosotros poder por fin ganar campeonato sin sin duda alguna muy que esto como todo es un negocio ya se ha visualizado cómo será o cuáles serán los canales que estarán comercializando los partidos de los titanes del distrito nacional y aquellos aspectos que pueden ser importantes o que pudiesen ser importante para que la fanaticada del distrito de los titanes acudan a ver los partidos ok bueno la comercialización de los partidos creo que eso lo maneja la liga todavía no estoy seguro en qué pero usualmente son los mismos canales que usamos siempre en cuanto a la organización de nosotros creo que julio nos puede una organización superior al otros años y creo que eso nos va a ayudar a conseguir más fanaticada aparte de las redes sociales que estamos haciendo un aporte muy grande las redes sociales se va a buscar mucha fanaticada dentro de los barrios ayuda con asistencia a los barrios tratar de conseguir autobuses regalos para los fanáticos días de espectáculo o sea algo es programado desde antes que los fanáticos sepan tal día es 50 por ciento si viene con los niños el tipo de actividad y así para tratar de acaparar todo lo público posible se ha pensado a pesar de que estamos en marzo y todavía la liga falta algo casi dos meses se ha pensado tal vez en algún dirigente será nativo será importado nosotros seguimos con julio césar ayata que es nuestro coche del año pasado ayata el año pasado prácticamente no tenía mucho con qué trabajar y no tuvimos a dos juegos de entrar a los playoffs creo que él pasó un momento con nosotros que este año hay que recompensarle y creo que él el el coche para nosotros en cuanto a conocer el equipo conocer la estructura completa jugador en un coach que se lleva muy bien con nuestro capitán que james may con edward santana o sea tienen una relación ya establecida que no me quiero no quisiera romper eso porque para mí la química es muy importante por aquí vimos a un morir soto vimos a un pancho fortuna también a alguien abre es decir estamos hablando de jugadores que nos dejan entrever que ser un equipo con bastante profundidad hay alguna adición hay algún jugador de impacto que que pudiésemos estar anunciando ahora además de lo que ya mencionamos bueno aparte de eso yo cuento con james may benjamín colón estamos haciendo las gestiones con juan josé garcía el español todos los jugadores de nosotros en roster van a ser convocados a práctica después de ahí se va a sacar quiénes son los jugadores que van a quedar dentro de los 15 jugadores pero este será el primer año que nosotros convocamos los 15 jugadores incluso este año estamos haciendo algo que ningún otro equipo está haciendo que estamos llamando a práctica abierta todo jugador que haya participado en la lnv que sea libre puede participar en la o en una semana que nosotros vamos a tener en particular dicho por lo medio en qué fecha será y todo todo jugador que sea libre de la lnv puede practicar y puede tratar de conseguir un puesto nosotros queremos poner los 15 mejores jugadores en cancha a todas las cosas bueno darle las gracias al gerente general de los titanes por sus palabras y que estos micrófonos para que motive o de unas palabras a los fanáticos para que vayan a apoyarlo cuando se inicie la liga bueno los fanáticos de titanes siempre saben que nosotros estamos en competencia sea que podemos clasificar sea que sea un año para el campeonato sea que un año de de rebuilding como sea que sea saben que titanes siempre por lo menos de mi lado van a saber que siempre valen fue el esfuerzo máximo de nosotros ganar todos los juegos posibles los fanáticos yo creo que nosotros hemos demostrado ya en los años que hemos tenido que siempre somos consistentes por lo menos en hacer la pelea y eso le gusta mucho al fanático y creo que nosotros este año vamos a tener un equipo muy ofensivo con maris uton austin freeman james may benjamín colón juan josé eduart santana o sea un equipo prácticamente súper estrella que los fanáticos tienen que ir a ver o sea es una es una cuestión de que un equipo súper ofensivo y el esquema va a estar para los fanáticos y a ver un buen show bueno damos las gracias al gerente general de los titanes por sus palabras y desearles suerte el resto para lo que va a empezar de la temporada gracias ustedes y apagar cuando quieran me avisan y señores las palabras de unidades con nosotros para pio deportes fabricio geraldino y juan minaya